Bueno, ya empecé, no sé si es la P de pierre Uy, me gankearon. ¿Qué pasó? Ah, dime. Están mirando los click y... Bueno, está por el de Rubio, creo, todavía. ¿En serio? Pa' eso vino. A ver, pásame, pásame el link. No lo tengo. El modo curañú en el chat. Más random. Pero ya, pa' ver, los click son los mismos. Así que no necesito ver, solamente votar. A ver, pero pasa.